Bienvenidos a su noticiero Telemundo Local, yo soy Vanessa Olvera y estas son las noticias de la semana. Mientras todo el mundo mira hacia el cielo el 8 de abril para ver el eclipse solar total, los expertos recuerdan a los visitantes que deben tener cuidado con los posibles riesgos de incendio que pueden surgir sobre la superficie. Las fogatas, las parrillas de carbón y las partes inferiores calientes de los vehículos estacionados son riesgos potenciales para iniciar un incendio forestal. Se recomienda no estacionarse en zonas de pasto alto y seco. Continúan los esfuerzos de la búsqueda el sábado para un hombre de 79 años de edad desaparecido de Belton una semana después de que fue reportado como desaparecido. La familia de Rogelio Arias Ramírez organizó un grupo de búsqueda en el parque Yeti Polk a las 4 de la tarde del sábado para buscar a Ramírez, pero no se ha dado ninguna actualización. Ramírez fue visto por última vez el 9 de marzo y la alerta se emitió el 13 de marzo. Un video de la casa de la familia Arias muestra a Rogelio saliendo de la casa sobre las 8 de la mañana y esa fue la última vez que su familia lo vio. La venganza de una mujer de Texas condujo a su arresto después de que cargara fotos explícitas de su víctima en la propia página de Facebook y se las enviara a su familia y amigos. Según documentos judiciales, Nicole de la Garza de 17 años está acusada de posesión o promoción de pornografía infantil. Los hechos ocurrieron el mes pasado cuando cuando de la Garza y la víctima tuvieron una discusión verbal en la que terminó en una ruptura. De la Garza entonces subió dos imágenes a las páginas de las redes sociales de la víctima y después de eso envió las fotos a miembros de su familia. Kayla Vázquez se declaró culpable el lunes del asesinato de Roel Muñoz en diciembre de 2020. Este viernes por la noche la policía fue llamada a una tienda Walmart del norte de Lubbock. Cuando llegaron encontraron a Roel Muñoz de 42 años tendido de espalda con sangre alrededor de su cabeza. Vázquez de 23 años ya había abandonado la escena y más tarde fue arrestado por intentar robar un automóvil. La fase de castigo de Vázquez comenzará el martes. Las autoridades de Texas dicen que la búsqueda de un niño de tres años y su madre se ha convertido en una investigación de homicidio después de que fueran encontrados muertos. En San Antonio una familia desconsolada al conocer el resultado de una frenética búsqueda para encontrar a una madre desaparecida y a su hijo de tres años. El martes sus seres queridos desaparecidos fueron encontrados muertos. Una batalla por la custodia del niño parece ser el origen de la tragedia. De hecho dicen que había una vista sobre este asunto programada para el miércoles. En lugar de eso el asunto se resolvió con un tiroteo mortal. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que no se aceptarán deportaciones de Texas luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos del martes que permitiría al gobierno tejano aplicar la ley SB4 que concede que las autoridades estatales detengan a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país. Recuerde que todos los detalles los puede encontrar en nuestro sitio web o bajando nuestra aplicación móvil. Hasta la próxima.